Te presentamos un nuevo concepto en ventiladores de techo, que condensa aire, luz y diseño. Cuenta con un exclusivo y novedoso sistema de paletas curvas retráctiles, que lo vuelve sumamente aerodinámico, permitiendo mayor y mejor circulación de aire. Sus aspas aparecen a causa de la inercia que genera mientras está encendido. Una vez que se lo apaga, se repliegan sobre el plafón de luz volviéndose invisibles. Su estructura de acero inoxidable, paletas de acrílico y diseño minimalista de líneas simples, le otorgan al espacio un estilo elegante y moderno a la vez que lo destacan. Gracias por mirarnos. Saludos.